El abogado Humberto Abanto, abogado defensor de Jaime Yoshiyama, en nada está dicho. Doctor Abanto, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. A ver, como le decía, la resolución de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delito de Crimen Organizado ha resuelto tas con tas, digamos. De un lado, no han aceptado la recusación del juez Víctor Raúl Zúñiga que ustedes habían pedido, pero sí le han dado la razón en la improcedencia del traslado de Jaime Yoshiyama al penal Ancón. Pero el señor Yoshiyama todavía sigue en el penal Ancón, en ese momento. La resolución la han notificado hoy día. ¿Y cuál va a ser entonces el camino? Yo supongo que, bueno, corresponde que la sala devuelve el expediente al juzgado de investigación preparatoria donde el juez Zúñiga, y el juez Zúñiga cumpla con lo ordenado por la sala que le dice procede usted a ejecutar esta resolución. Se va a tener que oficiar al INPE para decirle lo que yo les dije ha sido revocado, así que ustedes tomen sus provisiones. Entonces, ¿regresaría el señor Yoshiyama a Castro Castro? Debería regresar. Ya, pero lo que justo esta noche se ha informado es que aparentemente no regresaría. ¿Por qué? No, no, digamos, en base a la tesis que ha presentado el Ministerio Público, volveríamos a lo mismo, es decir, volveríamos a la idea de que hay personas reunidas y que la Fiscalía está justamente señalando de que pueden ser un entorpecimiento a la investigación fiscal. Sí, pero el problema es que el entorpecimiento, la obstaculización contra lo que cree la Fiscalía no se basa en la posibilidad, sino en la probabilidad. Y hasta ahora la Fiscalía no ha mostrado que eso sea probable. Tiene el dicho de un aspirante a colaborador eficaz que, como toda persona que busca beneficios, trata de entregar algo que pueda serle útil a él, no a los demás. Entonces, pero no se han tomado el trabajo de siquiera corroborar el dicho de ese aspirante a colaborador eficaz. Es un tema bastante grave y ya todos hemos aprendido en el curso de estos meses, desde octubre hasta acá, que los dichos de los colaboradores eficaces sin corroboración no valen nada. Ahora, que siga el juez como lo han tomado ustedes, el juez Zúñiga. Yo creo que es importante que el doctor Zúñiga haya recibido este respaldo de la sala, pero al mismo tiempo la advertencia de que no debe incurrir en desafueros o en ilegalidades al tomar decisiones. Creo que esto va a permitir que todos empecemos a conducirnos dentro de los límites de la ley. Si algo de valioso tiene la resolución de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, es que justamente llama la atención acerca de que ni el Ministerio Público, ni el juez respetaron la ley en este requerimiento de traslado contra Jaime. Ahora, leyendo la resolución, lo que señala más bien esta decisión es que el INPE, o lo que está diciendo la sala, es que el INPE no se basó en la resolución del juez para trasladarlo. Es decir, no cuestiona lo que ha determinado el juez Zúñiga. De ahí que no lo recusen. No, no, no es por eso. En el caso de Zúñiga, simplemente la sala ha entendido que la expresión del juez Zúñiga acerca de que Jaime es miembro de una organización criminal es el traslado de una opinión del Ministerio Público, una especie de argumento por referencia, no su propia conclusión, y por eso lo exonera. En el caso de la resolución no hay que tener cuidado porque si uno lee la decisión del INPE, dice que aprueba, dispone a aprobar el traslado por mandato judicial. Entonces, la resolución se origina en la orden del juez Zúñiga. Lo que ocurre es que, como lo advertí acá en una conversación que tuvimos, solamente el INPE tiene el poder de establecer a qué establecimiento penitenciario va a un interno. Y entonces dice, yo voy a hacer mi evaluación. Pero cumple con el mandato dentro del ámbito de su competencia. Resguardando su competencia, dice, yo voy a ver a dónde lo voy a enviar. Pero sí lo voy a trasladar porque el juez me lo está pidiendo. Claro, el juez puede pedir, pero la decisión sigue siendo del INPE. Así es. Entonces, ¿pero qué ocurre? Esta no es una decisión espontánea del INPE, sino en cumplimiento de un mandato judicial. Así lo dice textualmente, yo le pido que lo revise a Jaime. Entonces, si tenemos la aprobación de un traslado por mandato judicial y el mandato judicial desaparece, esta resolución administrativa deja de tener fundamento. ¿Y eso para usted vendría a ser un atropello, una ilegalidad? No, fue una ilegalidad la del juez y del Ministerio Público. Está establecido por la Sala Penal de Apelaciones. Ahora, hablando justamente del caso del señor Yoshiyama y esto que ha pasado. Ahora, supongo que habrá una notificación. Lo que usted está confirmando esta noche, solo para que quede claro, es que para usted el señor Yoshiyama va a regresar a Castro Castro. Debería regresar a Castro Castro. Ya, ¿y si no sucede eso? Si no sucede eso, tendré que interponer un aviador post-correctivo. Ya, y lo mismo entiendo para el señor Figari. Yo creo, por las razones que ha expuesto la Sala en nuestro caso, creo que son absolutamente extensibles a la situación de Pierre, porque Pierre sufre lo mismo, una orden de un juez que no tiene competencia para disponer lo que disponía. ¿En el caso de su defendido van a reclamar persecución política también, como lo ha hecho la señora Fujimori? No, yo tengo claro que aquí hay un altísimo contenido político en el proceso contra Jaime, con unas interferencias que perturban hasta el momento, por ejemplo, el procedimiento de casación ante la Corte Suprema. ¿Se ha cuidado en no utilizar la palabra persecución? No, no, hay una persecución penal que está bastante tiznada de político en este caso. Muy elegante. Pero ellos dicen persecución política. Bueno, tenemos la misma óptica con expresiones diferentes. Con expresiones diferentes. Pero para que quede claro, usted sabe muy bien qué cosa es una persecución política. Y usted y yo estaremos claros en que... ¿Hay una persecución política al señor Yoshiyama? Yo creo que sería exagerado de mi parte decir que hay una persecución política a Jaime Yoshiyama porque Jaime era un político que fuera de actividad. Él estaba retirado. Pero sí hay una persecución política, desde mi punto de vista, al movimiento al que él pertenece. ¿Y a la señora Fujimori también? Particularmente. ¿Van a buscar, o en todo caso usted, para su defendido, va a hacer una suerte de recorrido por embajadas, organismos internacionales, tal como lo ha anunciado la bancada de la señora Fujimori? Yo en ese aspecto tengo que respetar las obligaciones internacionales del Perú. Y una de nuestras obligaciones internacionales es el principio de subsidiariedad. O sea, llegamos a los instrumentos internacionales cuando hemos agotado las vías nacionales. Aún tenemos que esperar el pronunciamiento de la Corte Suprema, si este nos fuera desfavorable, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y entonces recién podríamos hablar de asistir a las instancias internacionales. Pero entonces, claramente, si se puede aún pelear por una justicia en el fuero nacional, quiere decir que lo que están diciendo del otro lado, la bancada Fujimorista, puede ser exagerado, como usted lo dice. Yo no diría que toda la bancada. Algunos bien, pero bueno, los voceros, los más importantes. Sí, pero digamos, dejando a salvo eso, creo que la política siempre tiene que tener ese contenido de estridencia para poder conducirse y llamar la atención. ¿Estridencia? Sí, sí, sí. Las voces siempre son estridentes de uno u otro lado en la política cuando las pasiones se exageran. Y usted ha podido conversar con el señor Yoshiyama sobre esta situación, este escenario de persecución, ruido político, anuncio de visitas o de exposiciones del caso Fujimori en la comunidad internacional. No, no lo hemos tratado, yo no lo he planteado. Creo que es prematuro, desde mi punto de vista, respeto mucho las opiniones de las demás personas. Pero sí quiero señalar que es evidente que hay una interferencia de fuerzas extrañas al procedimiento para alterar o adulterar la decisión que está por venir en la casación. ¿Cuáles fuerzas? Quienes administran los audios que ha recabado el Ministerio Público en una investigación y los propalan a través de medios de comunicación, realmente están introduciendo una distorsión en el procedimiento de casación. Que nos ha llevado, por ejemplo, a que el día 5 teníamos la audiencia y se interrumpe porque presentan el día anterior un audio de uno de los jueces supremos que no tiene ningún contenido censurable. Y que además quisiera recordar que ya es hora de que todos aprendamos la lección que nos ha dado la Audiencia Nacional en España. De decirnos que el trato coloquial no es ningún rasgo de organización criminal. Ese es un tema con el que hay que terminar. Con mayor razón, pues, doctor Avanto, usted que es un experto en leyes. Y además, si es que yo la tengo clara, digo del juez Castañeda, ¿no? ¿Por qué se inhibió? Y por eso yo me opuse. Yo tengo un escrito opuesto, oponiéndome a la inhibición del juez Castañeda. ¿Por qué si él no tenía nada que esconder, nada oscuro como el señor Inostrosa? No, él ha sido muy claro en su posición. Lo que ocurre es que no podemos negar que estamos en una especie de mediocracia viviendo en el Perú. Los medios de comunicación, ustedes, los periodistas, tienen una enorme incidencia en las decisiones que se producen tanto en la política como en la jurisdicción. Pero no somos autoridad. No, pero han cobrado un poder inusitado, que habría que revisar, porque la prensa debería tener en cuenta que cuando un mecanismo de control se transforma en poder, termina necesitando un instrumento de control. Pero a eso voy nuevamente. Si se presenta un audio en el que está un juez, imagínese, ¿no? Usted es juez, no tiene nada que esconder. Usted no se hubiera inhibido. Yo no. Entonces. Y como no, le dije que no debería. Y fíjese. Yo creo que el debate debe ser algo. Pero es que deja el margen de la duda el hecho que se haya inhibido. No, no, no. No me lo negará. Porque su inhibición es bastante clara. Yo no he cometido ninguna falta. La conversación que tengo es absolutamente negra. Pero dejo la impresión de que sí. Pero, no, pero dice, pero para que no se dude de mi imparcialidad, me inhibo. ¿Por qué? Porque él sabe que la sala va a tener que pronunciarse. Ahora, el problema es que está pasando en la sala. Porque ha pasado más de una semana y no se resuelve. El caso de Aldo Figueroa fue resuelto en dos días o tres. Entonces, yo creo que ahora sí corresponde que la sala penal transitoria resuelva la inhibición del juez Castañeda Chávez, en mi opinión, rechazándola porque carece de fundamento legal. Convoque a la audiencia y terminemos con este problema. Ahora, justamente, volviendo a esta tesis, perdonará usted que insista porque tiene que ver directamente con su defendido, el señor Yoshiyama. De hecho, él era el candidato a la segunda vicepresidencia cuando se imputan estos hechos. Justamente que tiene que ver con la... Creo que la primera estaba Rey. La segunda vicepresidencia era el señor Yoshiyama. Se habla de que el presidente Martín Vizcarra, en el comunicado de Fuerza Popular, que el presidente Martín Vizcarra interviene directamente en el Ministerio Público. Yo les he pedido a los voceros de Fuerza Popular alguna evidencia y no me la han sabido... No, pero si está clarísimo, usted necesita evidencia. No, me la han sabido exponer. No, por supuesto, yo estoy acá para hacer preguntas. ¿Usted conoce alguna evidencia concreta de la intervención del presidente Vizcarra en el Ministerio Público? Sin ninguna duda. A ver, por favor. El presidente de la República salió a pedir que renunciara al fiscal de la Nación, metiéndose en un tema al que él es absolutamente ajeno y en el que no debió intervenir. Volvió desde Brasil, en la juramentación de Bolsonaro, para apoyar la restitución de los fiscales Pérez y Vela, que son ajenos a su esfera de competencia. Entonces, cuando usted ve a un presidente de la República que se transforma en un activista del Ministerio Público, usted ve que el presidente está interfiriendo. Puede que no le guste, porque hay quienes quieren mucho al presidente Vizcarra, pero yo sí digo que esas conductas son absolutamente antidemocráticas. Y esa es para ser una prueba de que hay una persecución política. El presidente no presiona, pero sí impresiona, como decía Javier Bayerri, extra brillantemente. Se cuide usted y no oír en la misma tesis de Fuerza Popular, ¿no? No, yo estoy de acuerdo. Si hay acá un contenido político... Se ha dicho estridencia, exageración... No, 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 pero eso no, no. O sea, las voces son estridentes en medio de este tipo de discusiones tan apasionadas. Yo no iría tanto por ahí. Lo acaba de decir... No, no, lo que pasa es que yo no me voy a precipitar. La política tiene su propio discurrir. Yo tengo una posición de abogado. A veces doy opiniones que tienen que ver necesariamente por mi formación de Constitución. Es que es inevitable porque estamos hablando de políticos. El señor Yoshiyama fue político, la señora Fujimori es política, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí creo que es evidente la interferencia del presidente de la República en este proceso. Que el presidente de la República o quienes le tienen simpatía pretenderán barrer bajo la alfombra, me parece muy bien. Pero los hechos están ahí. Pero si hablamos de interferencia política, también están las actuaciones de la bancada de Fuerza Popular en el caso de Fuerza Popular, en el caso de la señora Fujimori y por ende también en el caso de su defendida. Dígame cuál, porque fíjese. ¿Cuál? Pedro Gonzalo Chávarri designó a Pérez y ratificó a Vela. Pero de ahí lo sacó en Año Nuevo. No me diga que el señor Chávarri ha hecho. Lo sacó en Año Nuevo. En una decisión que para mí fue absolutamente innecesaria. Y fue la presión ciudadana la que finalmente hizo que el propio señor Chávarri diga, no, perdón, regrese. No, Jaime, fue la presión mediática. No, hubo marchas en las calles. 600 personas. Eso no llena pues ni media galería de un ala del estadio, por favor. No minimiza a la gente. No, no, no. No minimizo a la gente. Yo sé contarla. No, no, no. Pero hubo marchas. Hubo marchas en pleno Año Nuevo. Muéstreme las fotos panorámicas. ¿Sabe por qué no toman fotos panorámicas? Yo les voy a contar porque yo conozco. No se toman fotos panorámicas porque se ve la pobreza de la marcha. Entonces toman fotos cerradas. Pero hubo marchas. Pero 500 personas. Tampoco yo les voy a decir pues cuánta gente va pues al penal de Chorrillos a apoyar a la señora Fujimori. Se trata que hay gente que respalda o no respalda. ¿Se acuerdan cuando le tiraron un objeto a Domingo Pérez en la puerta del penal de Chorrillos? No, usted ya va a ser. Había decenas de personas. Pero hubo una marcha. Se hizo sentir. A eso me refiero. A veces no hay que ser tan cuantitativo sino ver, digamos... No, no, es que no. Cuando a mí me quieren impresionar con que hubo una marcha, yo digo cuánta gente había ahí. No, no, no. Yo no le dije marcha. Yo le dije que hubo presión de la calle. Por eso, porque esas 500 personas no son presión. Los medios cogen y magnifican eso. Le ponen una lupa y entonces una mosca parada en un foco se convierte en una sombra de trauma. Pero más allá de eso, a lo que trato de llegar es que el propio señor Chávarri dijo, sí, está bien, los regreso. Bueno, cada uno es dueño de sus temores. El punto central es que el señor Chávarri a nosotros o particularmente a mí no me hacía ningún favor cambiando a los fiscales. Porque los fiscales no deciden. Esa es una cosa errónea que acá se ha creado pues esta visión de los superhéroes fiscales. Los fiscales son gente que proponen algo. ¿Sabe quién tomaba decisiones? Y gracias a Dios quedó en evidencia que estaba parcializado el señor Concepción Carróncho. Él era el problema. Ellos no. Ellos son la contraparte. Hizo una declaración pública pues en la que finalmente tuvo que inhibirse. Muchas gracias, doctor Abanto. Muchas gracias. Es un placer confrontar ideas con usted. Y además eso es algo necesario y democrático. Así comenzamos la semana. Muchas gracias como siempre por estar ahí del otro lado. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Chao. Chao.